Con las voces de Sagaifront, Mark Wahlberg y dirigida por Tony Zagore y el equipo de Resuelve Misterios regresa una vez más en modo de película animada, solo que ahora quieren un cambio, quieren algo fresco, ideas nuevas y a partir de aquí es donde ponen en riesgo su amistad, su eterna amistad, así como el mundo. Yo todavía alcanzaba a ver qué pasaba en la serie original, la verdad es que nunca fui muy fanático de la caricatura, simplemente sabía que existían, sabían que eran buenos y muy populares, solo que a mí nunca me llamó la atención verla. Claro que sabía el impacto que tenían, sabía que venían de la casa de Hanna Barbera, una de las casas productoras de dibujos animados más famosas del mundo. Scooby Doo es una de esas series atemporales que deja huella a través del tiempo y de diferentes maneras. De hecho, si tengo que admitir, a mí me gustó la película del 2002. Sé que es mala, pero en mi tiempo me pareció buena, no sé. ¿Recuerdan esa película de live-action con Linda Cardellini, Freddy Prince Jr., Sarah Michelle Gellar? Y creo que de hecho esta es una de las mejores maneras que han modernizado esta saga. Sabemos bien que las caricaturas de estos últimos años a lo mejor no han tenido el mismo impacto que antes. Y desde mi perspectiva creo que es jocosa, le dan un giro nuevo a todo esto sin desviarse mucho, siguen teniendo la misma esencia a fin de cuentas. Una de las mejores cosas tengo que admitir es que fueron muy fieles a lo que fue la original. Más que nada con las poses, el estilo de animación, a pesar de que sea computarizada ahora, conservaron lo que es su propia alma, porque además de eso mantienen los mismos sonidos, los mismos efectos, esos ruidos estruendosos y muy llamativos que solíamos ver en las caricaturas de antes. Algunos chistes estuvieron bien, fueron graciosos, otros más o menos, depende de cada quien aparte. Pero fue más en dirección hacia un lado más infantil, lo cual es entendible, cada quien. En su trama pareciera que quisieran abordar muchas cosas, a veces innecesarias, desde su inseguridad en su amistad, el encuentro con su héroe, el villano, historia griega. Y sabiendo que es Scooby Doo, a lo mejor no era necesario explorar tantos puntos. Sabemos que ellos son un equipo resuelve misterios y eso a veces es más que suficiente. Y entiendo que una película debe durar el tiempo necesario, solo que a veces menos es más. Hay muchísimas, muchas referencias del estudio Hanna Barbera, unas muy obvias, otras no tanto, hay que buscarle. Así que si ustedes son fans o fueron fans o simplemente las conocen, van a poder identificar ciertos aspectos. Es de esas que tiene la cantidad exacta de nostalgia sin sobrecargar tanto tus ojos. Creo que te va a ser feliz el ver esos detalles. Y ya me di cuenta de todo lo que quieren hacer con todos estos easter eggs. Quieren de hecho crear un universo cinematográfico de Hanna Barbera. Este creo que es un excelente punto de partida. El interés existe. Hay muchísimos personajes que podríamos explorar. Muchos de ellos no son conocidos, pero merecen la pena. Esta es una muy buena manera de traerlos de vuelta. En cuanto al departamento de voces, no tengo nada que quejarme. Son muy buenos, son profesionales. Zac Efron, Mark Wahlberg son personajes muy conocidos. Amanda Seyfried, Gina Rodríguez, etc. ¿Qué puedo mencionar? De igual manera la animación creo que fue modernizada, pero aún así mantuvieron lo que es su propio estilo. Es muy similar a la caricatura de antaño y creo que va a ser muy feliz a los fans aguerridos. En grandes aspectos es entretenida, no es nada perfecta, pero a veces eso está bien. La van a pasar bien, los niños la van a disfrutar. Es diversión para toda la familia. Y es por eso que Scooby le tengo que dar un 6. Así de sencillo. Espero les haya gustado este vídeo. Si ya la vieron, por favor comenten qué les pareció, si estuvieron de acuerdo conmigo o no. Por favor chequen mi cuenta de Instagram. Tengo aparte una segunda cuenta de Instagram donde publico imágenes de cinematografía sin ninguna razón. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo para más. Cuídense. Bye. Chau.